hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para los que no me conocen mi nombre es alejandro y soy literalmente cubano y hoy no estoy solo estoy acompañando de una de las protagonistas que tienen mis vídeos que tiene este canal que no es nada más y nada menos que negrita mira negra y saluda la cámara pero ahí está para que le hagan cosquillitas como siempre ustedes lo han pedido y yo estoy aquí para complacernos hoy van a conocer todo sobre la vida de ley acompáñanos cuando ella le dé la gana de dejarme grabar pues puede hacerlo porque es el día entero arriba de mí el día entero literal se lo pasa arriba de mí ella antes no era así pero bueno el vídeo iba a conocerla mejor y van a saber por qué ella ahora se puso así después de vieja ya les iré contando poco a poco pero es una cosa que no me deja vivir es el día entero literalmente detrás de mí para crear la cosquilla para que le dé cariño para ver qué estoy haciendo si tú misma tú misma detrás de mí todo el tiempo darle hablando de las cosas que hago con negrí día a día no es cosquilla que vamos a salir no es para que te haga cosquilla entonces vamos a ver si puedo sacarla porque lamentablemente está hay mucho viento y se fue la corriente y entonces esta luz que está aquí afuera este poste cuando hay mucho aire este poste que está ahí pues tiende a hacer explosiones ahorita hizo una y se fue la corriente me da miedo sacarla pero bueno tengo que sacarla porque tienen que hacer pipí vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el momento del día que más le gusta a ella que es cuando tiene que salir a hacer pipí a ver hay otros momentos que le encanta que cuando por ejemplo se escapa cuando yo salgo de la casa y ella se escapa y se pone a las vueltas por la calle eso a ella le encanta pero bueno no sólo hace pipí y para adentro viste dale tiempo así le tengo mucho miedo de esto aquí afuera les voy a poner un vídeo del otro día cómo se se pusieron las explosiones ahí en aquel poste para que vean qué feo se puso todo de noche y entonces por eso me da bastante miedo por casa a mírase aquí se cae un cable aquí hay un cable caído mira lo ven 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 hay un cable caído ahí que se cayó ay qué peligro eso es una corriente qué miedo eso es quitarme aquí y desentrar qué peligro vamos entrando vamos ella tiene una amiguita que se llama Lucy que juega con ella que iba allá atrás y entonces viene a jugar con ella a veces ella se ha puesto en mucho de tona después de que está bien ya les voy a contar más ahora todo mira negrí Lucy lo más importante y lo primero pues es contarles cómo llegó negrí a nuestras vidas sí a la mía y a la de ya sí porque negrí tiene dos padres yo y ya sé que ustedes lo conocen como ya se vi aquí en youtube que también muchos de ustedes son seguidores de él nosotros la encontramos en la universidad de ciencias informáticas la universidad donde yo estudiaba que de hecho tengo un vídeo ahí que grabé recién ay negrí que era ver recientemente y entonces nosotros la encontramos ahí ella era una perra callejera antes de que yo la encontrara siempre ha estado así muy bien cuidada ella nunca ha tenido ni sarna ni nada de esas cosas pero era callejera le gustaba estar caminando todas las calles de la UCI buscando comida en los comedores a ver quién le daba comida en la calle la gente la quería mucho porque es una perrita graciosa una perrita bonita agraciada y entonces la gente pues se encariñaba mucho con ella un día me cayó atrás cuando iba rumbo al comedor a buscar la comida y entonces pues yo la vi me pareció muy bonita y le empecé a poner comida afuera del apartamento donde yo vivía ya después de eso ella todos los días ustedes saben que los perros cuando tú le das comida en un lugar no se van no se quieren ir y así fue con Neyri no se quiso ir en la puerta de la casa todos los días le ponía comida le puse una colchita un trapito para que ella durmiera por las noches delante de la puerta entonces llegó un ciclón y me daba lástima por supuesto que estuviera en la calle y entonces dejé que pasara la casa después de ese día ya más nunca salió de la casa ya Neyri pues formó parte de la familia todos los días dormía dentro de la casa le puse una almohadita, una colchita y entonces desde ese día empezó a tener un hogar ¿verdad? bueno y poco a poco se fue ganando el cariño de nosotros una perrita muy noble, muy obediente de hecho ella nunca Neyri nunca desde que yo la tengo se ha hecho ni pipi ni sus necesidades ni nada adentro de la casa ella siempre la hace afuera de la casa entonces ella siempre ha tenido como ese instinto callejero por eso yo siempre le he dejado que ella sea un poco más libre porque ella se siente feliz de verdad que las cosas que más felices hace a Neyri es comer y salir a la calle ella en la calle es una perra y adentro de la casa es otra pero en la calle querés decirle que es muy muy feliz porque es su vida, es su hábitat y es lo que parece que siempre ha conocido yo no sé cuántos años tiene Neyri no sé cuáles son sus antecedentes no sé dónde estaba no sé dónde salió ya cuando yo la recogí hace unos tres años pues estaba así grande, de ese mismo tamaño sí sé que ha ido envejeciendo con el tiempo porque tiene más canas, está más viejita pero no sé exactamente qué edad pueda tener Neyri y eso es una cosa que me gustaría saber para saber pues la perrita cuántos años tiene cuántos años puede durar si es muy viejita pero bueno está bastante bien animada y ya les digo ella es una perra callejera yo nunca he tratado de cambiarla ustedes me dicen Alejandro, pero por qué tú dejas que la perra salga sin correa es que no se le puede poner correa porque es una perra que nunca yo he intentado varias veces ponérsela para salir a la calle y no, lo que hace es acostarse en el piso y no camina no camina porque es una cosa que no le gusta es una perra que parece que siempre ha sido libre toda la vida libre y entonces yo creo que es un poco abusivo tratar de amarrar a una perra a esta altura de su vida después que ella es adulta que ella ha vivido libre pues tratar de amarrarla de tratar de tenerla encerrada pues no es lo que me preocupa mucho cuando ella se escapa yo sé que ella está bien porque ella se conoce todas estas calles del Vedado ella se las conoce, donde quiera que nosotros estamos porque una cosa yo cuando me fui de la Universidad de Ciencias Informáticas tenía la opción de dejarla donde mismo la encontré pero yo creo que es algo que con el cariño que le tenía a Negri y que es algo que no puedo que no esté en mí y yo dije no, no, no yo no puedo dejar a esa perra en la calle ni dejarla abandonada de nuevo después que ella supo lo que era tener una familia lo que era tener un techo lo que era tener comida todos los días asegurada aunque ella sale y busca su comida a veces buscaba su comida pero ella sabe ya lo que es tener un plato de comida asegurado entonces yo no tengo corazón para dejarla ir abandonada por eso es que donde quiera que yo voy pues me la llevo conmigo no sé el día que a lo mejor decida salir de Cuba si podré llevármela pero bueno de lo que sí me voy a encargar es de que ella tenga un techo y una familia donde quedarse eso es lo que voy a decir entonces ustedes saben que ella estuvo enferma que tenía un tumor vaginal y entonces antes de esa era una perra muy callada siempre estaba por debajo de las camas buscando lugares oscuros tenía muy mal olor estaba muy mal olor después que se curó porque muchos de ustedes me han preguntado que es de la vida de la enfermedad de Negri si ella está bien si sigue mal pues mire Negri está bien de hecho está mejor que yo y entonces después que ella se curó con la inyección que gracias a Dios pude resolver porque aquí en Cuba no aparecía pero me la trajeron de otro país pues ella es otra perra es otra perra totalmente distinta ahí lo tienen ya juega ella antes eso no lo hacía ella no jugaba con otros perros no se dejaba dar cariño casi y es otra perra totalmente distinta es otra perra no es la perra que yo recogí a la calle no es la perra que yo conocí es otra y estoy muy feliz de verla así ha engordado bastante porque está comiendo muy bien está comiendo bastante está durmiendo y entonces yo estoy muy contento como lo estoy viendo ahí de hecho después que ella se curó es que se ha vuelto más cariñosa eso de estar atrás de mí todo el tiempo eso ya no era así ya le dije que ella siempre estaba escondida que la ibas a tocar y entonces se echaba para atrás así como que le daba miedo parece que ahí mismo se sentía ese instinto se sentía ese mal olor arriba porque es verdad que era una peste insoportable que solo la resistía yo pues que la quiero y que es parte de mi familia y que la cuido pero las personas normalmente pues no la aceptaban así muchas personas la apartaban porque tenía peste y ahí me dolía mucho eso me daba mucho dolor porque estoy seguro que ella sentía ese rechazo de las personas por el mal olor que tenía pero bueno gracias a Dios como les dije ella ya está bien y ya es más cariñosa parece que se siente más seguro parece que se siente más segura de sí misma ya no se esconde en la cama de hecho yo a veces le amo para el cuarto para que se acuesta abajo de la cama y me trajo este tumiento de arriba y ella se acuesta abajo yo le pongo una colchita y todo eso ahí y ella no quiere porque ella no quiere estar afuera y ha cambiado desde que ella se curó ha cambiado mucho 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 y ustedes muchos me han preguntado preocupado por ella y bueno decirle a esas personas que ojalá y todos los que han preguntado estén viendo este video decirles que Negris está perfectamente bien está de maravilla está muy saludable está muy activa y que yo creo que hay Negris para rato otra cosa es que yo creo que Negris antes de yo encontrarla era una perra maltratada parece que he vivido con personas que la maltrataban o en la calle la maltrataban o algo no sé por qué pero ella hay algo que le tiene mucho miedo que es a que le hablen alto que la regañen o verte limpiando en la casa ella te ve como una escoba un trapeador o algo y le entra mucho mucho miedo de hecho ella nunca está al lado de la escoba ella me ve como una escoba me ve que yo cojo la escoba para barrer y enseguida se mete abajo de la cama no sé por qué porque yo nunca jamás en la vida y ya se lo juro aquí delante de todos ustedes que nunca en la vida le he dado un golpe negro y ni le he maltratado porque es algo que yo no consigo que una persona maltrate a un animal yo creo que el que maltrate a un animal y no hablo solo de perros hablo de animales en general pues es capaz de maltratar a cualquier cosa a cualquier persona e incluso puedo cuestionar el cariño que pueda tener hacia otras personas cómo se puede querer a la familia cómo se puede querer a los amigos si no eres capaz de querer a un ser vivo que tiene sentimientos y que son tan buenos con nosotros y que tanto cariño uno le puede llegar a tener pero es increíble que haya personas que maltraten a estos animalitos y entonces Negri parece que tiene un trauma de su vida anterior que la maltrataban o algo de eso y Negri está estrenando el collar nuevo mire que tiene una chapilla que dice el nombre de ella Negrita mire ahí con mi número de teléfono rosadito porque me cae muy mal que la gente en la calle la ve y le diga ay que lindo no lindo no linda negrita hembrita por eso tiene un collar rosadito que yo sé que eso es muy machista de mi parte pero bueno para que se vea bien que es hembrita entra entra Negri ella sacó para la calle Negri entra Negri Negri ven acá ella sabe que yo voy a ir a la calle a salir un momento por eso ella no quiere entrar pero no puede llevarla porque voy a entrar en un lugar en que no pueden entrar perros mi amor ven entra dale entra quédate ahí ahora yo vengo ahora ella siempre se escapa pero bueno yo lo que hago es que le trato de dejar esto para arriba para que ella no pueda abrir esta puerta porque esta puerta ella la abre ay que duro está esto esta puerta ya la abre ella no puede entrar ya pero bueno igual alguien entra entonces se lo deja abierto y ella sale a la calle le encanta aunque bueno yo creo que todos los animales son así yo creo que todos los perros son así que le encanta la calle pero ella oye si tú la dejas pasa dentro en la calle ahora usted va a ver como yo llevo y ella ya salió de la casa yo siempre la llevo conmigo pero ahora no puedo porque tengo que ir a la calle a poner un dinero en la tarjeta que me hace falta para pagar unas cosas acuérdense que ahora voy a hacer el viaje por el centro de Cuba a Santa Clara a Santa Espíritu a Ciudad Ávila me hace falta tener dinero en la tarjeta para pagar ciertas cosas pero bueno ella no puede entrar pero por eso no puedo llevarla ella no puede ir a todos lados ella tiene la costumbre de estar en la casa no sé que es lo que está pasando que no está prestando servicio ayer fui hoy volví a ir y tienen un cartel en la puerta que dice que no está prestando servicio que no están prestando servicio a la población por el momento y cada vez que voy entonces hay personas con un maletín de dinero pues como que depositando dinero pero maletines cantidad de billetes entonces no sé si son de empresas no sé si son de mis pymes o personas normales que van a depositar entonces cierran porque es mucho el dinero no sé no sé vamos a ver si mañana tengo suerte si no me va a tocar hacer la cola en el banco para poder depositar porque esto donde yo estoy depositando es la cadeca que no hay cola y se puede hacer depósitos para las tarjetas pero bueno yo puedo ahorrarme la cola y al final voy a tener que hacerla en otro lugar me parece que no le doy tiempo a escaparse porque claramente llegué muy rápido no demora ni 5 minutos ah y no le doy tiempo mírala mírala yo que decía que no le doy tiempo mira donde está vieron vieron que ya no pierde tiempo ya estaba saliendo por aquí mira dale a ver si cabes ya no cabes ya porque estás muy gorda viste ya no cabes mira ya va a meterse por ahí ven a ver si cabes o no ven dale ven vamos vamos dale sale por donde escapa vamos me voy vamos vieron ya estaba escapándose ya ya ella por ahí no cabe porque ha engordado mucho entonces espera a que entren a parquear unas motos que parquean allá atrás en el parqueo ella espera para salir por ahí o cuando logra salir por aquí por la puerta ella misma abre la reja esa con la patica ella la abre ella sabe mucho te cogí en la calle listo te cogí en la calle bueno y ahora voy a ir a la tienda a buscar una pasta de tomate que tengo que buscar para hacer una pasta y ir al agro pero bueno tenía que pasar por aquí primero para traer el dinero que había llevado para depositar para no andar con ese dinero por la calle pero bueno voy para allá de nuevo voy para la tienda de nuevo vamos a ver que encuentro por ahí y usted usted se queda aquí miren cuál es el procedimiento que ella hace ella sale por uno de esos huecos que hay ahí no sé por cuál de ellos sale entonces viene por aquí atrás hasta el final de la casa sale por el patio da la vuelta da la vuelta da la vuelta da la vuelta y sale por la rejita esa que les enseñé que parece que ya no cae muy bien o sale por ahí cuando hable pero bueno ella parece que si cabe bien por ahí lo cual antes de mí no lo quiso hacer y entonces abre la puestecita que ella y sale por ahí bueno y qué locura la mía yo me iba para la tienda sin dinero y sin las tarjetas sin las tarjetas merece para poder comprar la pasta de tomate qué locura óyeme de verdad que tremendo peligro ese cable suelto ahí miren ya llamaron ya para reportarlo ya para que venga la empresa eléctrica a arreglar ese cable pero bueno imagino que con el aire que hay no puedan trabajar tampoco entonces hay que esperar que se vaya el aire pero estos días está con mucho 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 aire el malecón debe estar revuelto deja pasar por ahí ahora que es cerca de la tienda y les muestro de paso una de las cosas que estoy tratando de buscar es una maleta pequeña más o menos de unos 10-13 kilos para esto mismo para los viajes que uno tiene que hacer porque uno va con mochilas y entonces la ropa se estruja mucho y no caben las cosas que uno quisiera llevar un maletín es muy molesto porque tienes que cargarlo entonces una maletica pequeña yo creo que sería bastante bien pero no lo he podido encontrar y la gente la está vendiendo en la calle parece que hay gente que viene que las trae que las revende o de uso y te cuesta una maleta entre 40-50 dólares 80 dólares no entiendo nada y no me parece no me parece me voy sin maleta me he preguntado a otros como que la venden como en 8 mil pesos otros en 7 mil 6 mil y nada cuando escribo ya la vendieron ya ya no la tienen entonces no he podido encontrarla no he podido ay que aire espero que se escuche bien este video si no no puedo grabar en la calle porque hay mucho aire bueno miren increíblemente el malecón pues no está tan bravo si se ve algún tipo de oleaje vieron pero no es mucho no es mucho comparado con otras ocasiones que lo hemos visto y que el aire viene del norte pero en este caso pues el aire no está viniendo del norte parece que es del sur del noroeste pero del norte del norte del norte no es porque si fuera así créeme que todo esto es inundado y con el aire que hay estuviera prohibido el tránsito de carros por aquí por el malecón hubieran cerrado esta avenida pero bueno no es nada grave cuando no la han cerrado todavía de hecho aquí se inunda todo esto cuando hay un aire eso fuerte que hay penetración del mar entonces tienen que evacuar a muchas de las personas que viven cerca por aquí porque se inunda se inunda bastante toda esta zona pero bueno no es nada de que asustarse todo está bien un aire fuerte un aire un poco molesto pero sin daños mayores entonces ahora voy a entrar aquí a la tienda Galerías Paseo para ver si encuentro la pasta de tomate y espero que no haya cola para apagar bueno y miren la cola del combustible aquí hay una bomba de esa de combustible un cuped que es como le decimos aquí en Cuba porque es la empresa que maneja este tipo de service centros y miren la cola que hay que sigue por ahí para allá bueno miren para que tengan una idea de cómo están las cosas pues aquí sale a la tienda ahora comprar algo para tenerlo porque recuerden que voy de viaje ahora unos días unos 10 o 15 días entonces pero igual para llegar y tenerlo compré este el lomo de cerdo que costó 25 mlc que para los que no saben mlc es la moneda virtual que tiene el mismo valor del dólar o sea un mlc es como decir un dólar de su tarjeta mastercard o visa la que usted tenga este gasto de queso que costó 5.50 esto ya lo venden así ya pesado y todo viene con el precio cuando tiene el precio ya pagas eso ya está pesado y este tubo de chorizo que costó 7.20 o sea por aquí tenemos 25 más 5 son 30 más 7 que son 37 más los centavos vendría siendo unos 38 dólares en total y esta mano de plátano macho maduro para freír que me costó 300 pesos para que vean cuánto dinero no hay ahí el equivalente en esto en pesos cubanos de 38 mlc en pesos cubanos ahora voy a sacar la cuenta y se lo voy a decir ya 38 mlc por 225 que más o menos como está el mlc ahora en el mercado negro vienen siendo unos 8.850 8.500 pesos cubanos en total es bastante dinero es mucho dinero déjeme decirle se gastó en esto pero bueno en la calle la libra de carne de puerco está a unos 500 pesos creo o más y si te la encuentras porque es difícil encontrarla entonces vi esto me pareció pues bien o sea no está bien pero me pareció más económico creo que en la calle y además que yo no voy a estar cayendo atrás ni madrugando para comprar un pedazo de carne de puerco y nada de eso así que aproveché y lo compré ahora y ya lo guardo ahí me queda y eso da para bastantes comidas creo yo para mí para Negri que es los únicos que comemos de eso recuerden que yo vivo solo con Negri es mi única compañía la única compañía que tengo aquí entonces pues nada lo vi y lo compré el chorizo que es para desayunar para comer con pan y ese tipo de cosas esto y el queso que yo no soy muy de comer queso ven por eso compré un pedacito porque un un bloque de queso grande completo cuesta entre 40 38 40 45 dólares que es bastante caro entonces yo compré este pedacito porque no como mucho me gusta nada más para el desayuno no soy muy de comer queso ni nada de eso así que bueno esta fue la compra y el plátano maduro que me encanta ustedes saben que esta es la vida mía comérmelo frito con comida me encanta déjame en los comentarios si también eres amante a este plátano frito vamos a poner a descongelarlo porque Negri hoy hay que celebrarlo que tú eres la protagonista de este video hoy vamos a comer carne mi amor vamos a poner a descongelarlo aquí para la hora de comida porque aquí donde ustedes la ven ella come más que yo ella come bastante bastante yo les digo su platico vean que los compré espinas de río se cuentan yo se lo pongo lleno repleto con arroz claramente para llenarlo porque no puede ser de carne nada más y ella se lo come completo siempre tienes hambre vieja siempre tienes hambre por eso tienes esa barriga tan grande y miren con quien está Negri ahora con el otro papá de Negri porque ella tiene dos papás porque los dos los encontramos en la calle y eso es lo que más quiere una hora dice que los hijos lo que más se quiere pero mira Negri es lo que uno más quiere es verdad tú no la quieres chico yo no la quiero no creo no te quiero no te creo pues mira ella se te quiere mucho no te quiero nada de nada de nada pero nada que malcria está y este collar rosado se lo puse el collar nueve rosadito y el otro para que no parezca una perra callejera cuando anda por ahí por la calle dile que tú eres callejero no pero no me gusta que Andy capaz que dile que tú eres callejero que a ti que tocaste la papaya no que si la ven sin bollar capaz que la recoja o no si o algo de eso se la lleve te imaginas me muero y después se la van de comer a los leones eso lógico ella se fue así cariñosa después de vieja porque ella no era así eso les dije yo que ella después que se curó y ya que está más vieja que mira como está toda canosa que ella no estaba así antes mira las cejas acá no se las tiene pues se ha vuelto más cariñosa se ha puesto más le gusta que la toqueteen que la toqueteen que sabe que están hablando de ella claro que sabe que están hablando de ella que ella no es bollar ay soy la protagonista ay una neta una vez la fuimos a adoptar a dar en adopción porque ustedes saben que uno en este mundo de YouTube se dedica a viajar mucho a videos y eso y en chico no la mortifica que ella es miedosa no que la fuimos a dar en adopción que la queríamos dar y entonces unas personas la fueron a buscar a la casa una mujer y Negri parece que ella escuchó que la íbamos a dar en adopción porque ese día se pasó el día literalmente metía abajo de la cama no quería salir y cuando fue la mujer a buscarla pues quería morderla no quería irse en fin que no pudimos darle en adopción y bueno gracias a que no la dimos pues todavía la tenemos aquí es verdad y es que imagínense cuando ella está en YouTube uno tiene que viajar chico estoy hablando ¿qué pasa aquí? ¿cómo te mandara viajar de yo? ay mi amor uno tiene que viajar ay 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 se me cae uno tiene que viajar mucho y eso y entonces pues queríamos darle en adopción aquí que la pudiera cuidar pero bueno no fue posible y todavía sigue con nosotros loca entonces pues nada hacia el sol de hoy pues Negri está aquí con nosotros conmigo en mi casa y bueno y ya se sale ya a veces para su casa por eso ven ustedes que a veces salen sus videos a veces salen los míos a veces está por allá por aquí yo me la llevo un poco claro cuando yo salgo así ahora mismo que voy para esas provincias del centro pues él se queda con ella cuando los dos vamos a salir pues entonces los padres de ella se quedan con la perra cuidándola nunca la dejamos sola nunca la hemos abandonado pues siempre alguien se queda cuidándola dando la comida y todo ese tipo de cosas aquí está lista la comida la protagonista del video de hoy el momento del día que más ella disfruta que es la hora de comer ven mi amor esto es lo que más disfruta en la vida comer comer y dormir y salir a la calle entonces carne arroz y también cosquillitas ay cosquillitas eso es lo que le encanta entonces es arroz con carne de cerdo que hay que mojárselo bien porque si no no se lo come hay que mezclarle bien la carne con el arroz para que se lo coma todo si no no sé de qué manera ellos sacan la carne del arroz porque ella lo que hace es que a ella le gusta comerse por ejemplo cuando yo lo veo de arroz con frijoles ella coge la carne el arroz y yo no sé de qué manera ella deja deja los granos los granitos de frijoles ella tiene un detector de granito los perros son así ellos sacan con el jocico todo por eso yo se lo mezclo bien pero bueno come bien si claro si mira la vuelta que está mira esa barrigua mira el lomo que tiene ya déjala comer tranquila chicos déjala que está comiendo comer carne dale come déjala que está comiendo y dale come come todo después de estar todo el día con Negri en la casa ya a esta hora ya no puede salir ya los niños tienen que estar durmiendo pues decidimos salir a la vuelta tiene que dar un lugar que seguro muchos de ustedes conocen que se llama el gato tuerto vamos a ver que tal hay un concierto y unas cosas vamos a ver como está toda la primera vez que vengo a este lugar así que ya les contaron bueno todavía está vacío es temprano todavía vamos a ver si se llena porque yo creo que aquí no hubieran muchas personas ya como antes que se hacían muchos conciertos espectáculos y eso ya esto no no se llena tanto vamos a ver no sabes cuánto he hecho de menos el brillo de mi cuerpo y la caricia de este bar cuando no estoy contigo yo te encuentro traigo sin lado el corazón me hace falta acuerdar mi alma necesita confusión sangre de mi tierra regreso a la cuna que me vio nacer regreso a ese barrio que me vio correr lo que fui lo que soy y seré con isla bella pero el calma puño que calma el dolor y vuelve el vuelto de primer amor lo que fui lo que soy y seré con isla bella lento las marcas va contándome el tiempo es como un pasajero que se sube en su vagón y anuncia que la vida es un momento dicen los viejos de la vida